del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus apóstoles miren los envío como ovejas en medio de lobos por eso sean astutos como serpientes aunque también inocentes como palomas tengan cuidado con la gente porque los entregarán a las autoridades y los azotarán en sus sinagogas por causa de mí los llevarán ante gobernantes y reyes para que den testimonio delante de ellos y de los paganos pero cuando los entreguen a las autoridades no se preocupen de cómo han de hablar o qué han de decir pues en aquel momento dios les le sugerirá las palabras oportunas no serán ustedes quienes hablen sino que el espíritu del padre hablará por ustedes los hermanos entregarán a sus hermanos y harán que los maten los padres entregarán a sus hijos y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán todos los odiarán por causa de mí pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará cuando los persigan en una ciudad huyan a otra pues les aseguro que el hijo del hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de israel palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos en el señor ayer jesús les decía a sus apóstoles que tenían que ir a anunciar el mensaje y que iban a hacer curaciones expulsar demonios esto suena muy hermoso pero hoy el señor les da una profecía la profecía la profecía es que a ellos los van a matar los van a perseguir que los hijos entregarán a sus padres y eso se vio y se sigue viendo aún hoy durante los primeros siglos de la cristiandad los primeros siglos donde los apóstoles predicaban muchos hijos entregaban a sus padres ante gobernantes allí sobre todo en roma entregaban a sus padres porque eran cristianos o a sus hijos así que el señor profetiza sobre lo que va a suceder hoy ya no se ve tanto la el martirio por parte de las personas a los cristianos en occidente pero en muchos países de oriente aún se ve como son martirizados y tristemente tal vez en nuestras regiones no seamos martirizados por ser cristianos o por ser católicos sino más bien porque muchas personas han querido alejar poco a poco a Dios de la sociedad lo alejan tal vez diciendo que la sociedad tal ya tiene que ser una sociedad de inclusión y que entonces no se puede mencionar a Dios no se puede mencionar que la religión católica tristemente se ve en muchos países por eso hermanos debemos orar y debemos dar testimonio al evangelio debemos ser nuevos misioneros nuevos apóstoles que anuncien la verdad de Dios debemos ser apóstoles que denuncien el mal en el mundo tenemos que darnos de cuenta que cuando nos critiquen cuando nos digan por qué oras tanto cuando nos digan por qué lees tanto la Biblia cuando nos diga es que acaso tú eres una monja o un curita respondamos todo sea por la gracia de Dios todo sea por el don de Dios todo sea para glorificar al Señor por eso oremos por los que son criticados por su religión por su fe por los que anuncian el mensaje de Dios te los presentamos Señor y con ellos las intenciones de las personas que día tras día nos escuchan a través de las redes sociales para que tú Señor los bendigas y los acompañes por el camino de la vida amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén